hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas este maquillaje lo veréis en la próxima semana que estoy creando el vídeo de ratolina así que este es uno de los looks que va a estar con los siete looks que vamos a ir creando para ese vídeo ese vídeo hace bastante largo me está costando poner un poquito al día pero es que chicas se me está acumulando el trabajo y me acaba de llegar hoy viernes el paquete de este muchica no me podía esperar y como sé que hoy no voy a poder ir a gimnasio por tener trabajito atrasado digo pues os grabó y tengo me queda más tiempo para poder trabajar en el vídeo de ratolina y vamos a ir abriendo ya bueno chicas os cuento e hice la compra el 25 de este mes de septiembre vale apenas estamos a 4 o a 5 de octubre o sea ha sido súper hiper mega rápido yo no he utilizado ni código de descuento ni nada me dieron simplemente por darme la bienvenida pues un descuentazo que fue el que utilicé y la verdad chicas que me he gastado más de lo que debía en ese aspecto vale me han hecho un descuento de casi 95 o 100 euros vale porque se me fueron las manos bastante después os voy a decir lo que me gasté el total os pondré aquí lo que gasté el descuento y cuánto estuve y cuánto voy a pagar durante tres meses pero con la aplicación de clarna vale ya sabéis que yo utilizo clarna para compras online y toda esa historia vale pero en total con descuento y todo me salió a pagar 125 euros y poco pero eran más de 200 euros vale o sea quiero decir porque lo que yo había comprado era grandes cositas vale bueno chicas me enamoré porque había 10.000 vídeos en youtube entonces lo tuve que comprar he visto 10.000 vídeos en youtube de que no he visto nada que tenga que ver con temática de belleza vale eso no me ha hecho mucho mucho fufu ni fafán me va a interesar que no tenga es verdad que el paquete el paquete viene hiper grande y antes de enseñaros lo que nos va a interesar pues voy a ir poco a poco chicas pero mira lo primero es lo que os comenté en esto si vale me interesa a mí que lo veáis es un dispositivo de bluetooth vale sirve tanto para android como para iphones tiene una cara que tiene para ponerlo a cargar vale os lo voy a enseñar porque me enamoré porque tiene la forma de google vale guau vale un momentito chicas porque yo tengo la manía de guardarlo todo para que luego de aquí pues me lo me lo pueda habilitar y colocar vale bueno esto viene con sus cuatro patitas eso me encanta chicas no sé si trae el cable no trae cable o como será vale pero creo que se carga por puerto usb vale y creo que tengo por acá un cable citó pero no sé si me trae cable en dentro de la cajita porque en la caja yo no he visto que me traiga cable no no trae cable no sé si esto vendrá para vale voy a ver si enciende mira guau vale de momento ya hizo la encendida tengo entendido que ya por lo menos tiene algo de batería lo que si quiero ver chicas es ahora mismo está en no sé si se podrá ver voy a quitar un poquito la luz del foco guau mira cómo se ve vale es como un amarillo mira se cambia de color vale guau mira este es el que a mí me gusta o sea esto se ve desde lejos e ilumina toda la habitación vale no sé si tiene alarma vale creo que sí pero ya os digo que es una cosa que me gustó mucho desde que lo vi vale entonces tiene para meter eso sí mira a ver tiene para meter tarjeta sd tal y cual para hacer la carga se conecta por vía bluetooth vale así que vamos a hacer la prueba bueno chicos ya me cargo el bluetooth vale y un momentito tengo a nick y ya han puesto eh pero chicos me encanta como suena se escucha perfectamente imaginaros viene ahora mismo con un 50% de batería hay que dejar que se gaste y después volverlo a cargar completamente vale pero como suena no me quiero imaginar esto a todo volumen vale tiene radio y se conecta al bluetooth y ya se conectó al bluetooth del móvil o sea lo he apagado vale de que me gusta me gusta me gusta chicas un momentito bueno chicas es que lo he cortado porque después va a ser puede que se hace el copyright vale entonces todo lo demás os va a gustar también un montón vale la lengua cami y vamos a continuar mirad lo último lo que más me gusta lo voy a dejar para pues para pues para los últimos vale lo que más me gusta lo voy a dejar para los últimos ya sabéis que os dije que también había pedido oh mirad esto es un paquete enorme vale y lo demás a ver y esto va a volver hacia adentro no quiero verlo vale vamos a ver lo que es esto vale ah vale si ya lo recuerdo wow vale ya lo recordé chicas mirad estas bolsitas si me gusta a mi guardarlas vale porque son de de reservita bueno os cuento un poquito vale es una mochila para el gimnasio lo que yo he comprado vale no es pequeña vale no sé si viene con vale os cuento esto hay que amarrarlo por los laterales vale viene con sus correas laterales estas son las que aquí tiene las tiras las tiras de atrás para ponerla en plan mochila vale si no me equivoco también la puedes llevar tumbadita que por eso por lo que yo creo que debe de venir una tira para poder enlazar por aquí pero vamos a mirar a ver si es que está dentro y no y no lo sé vale pero vamos a abrirla me gusta me gusta porque la pedí en color rosa flor del cerezo vale entonces os cuento un poquito tiene no sé si lo vais a poder ver bien vale pero aquí en esta parte tiene un bolsillo interior chiquitito como para meter móvil tiene otro bolsillo un poquito más abajo pues yo creo vale que es para meter las tablas bueno creo que sí que sirve como para meter tablas o algo veis mirad esta es una mochila para gimnasio vale entonces la podemos llevar en tipo mochilera o si queremos ya decía yo que la podíamos llevar así en plan mochilera o de laterales vale o de lateral porque esta mochila es para gimnasio vale o la podemos llevar así perfectamente para el gimnasio se ve que es grande vale yo tengo que meter luego las cosas para el gimnasio de la próxima semana porque hoy va a ser imposible que vaya ya me llevaré yo esta y vale la mochila es enorme mirad todos los compartimentos que vienen dentro aparte de que tiene espacio y profundidad hasta abajo así que tiene aquí con un corte en el medio supongo que es para hacer separaciones de neceseres bolsa y demás para que no se mezclen con la ropa tienes aquí afuera un bolsillo vale supongo que es para meter zapatillas y creo que si no me equivoco aquí abajo es un compartimento vale que esto era lo que yo estaba viendo en el bolsillo que es para meter zapatos sirve como mochila para llevarla al gimnasio colgada como una mochila de colegio vale que de ahí vienen las tiras de aquí que ya después las montaremos ahora mismo no que estamos con el vídeo o para llevarla así de lateral vale la podemos llevar para el gimnasio tanto así que quedaría bonita pero yo no sé de llevarlas así o como yo las suelo llevar vale de tipo de tipo mochila colegio la verdad no se ve chica se ve grande daros cuenta que yo soy bajita vale pero la mochila se ve grande vale la he comprado con el nombre rosa sakura sakura rosa o algo así creo que es como el color de las flores del cerezo vamos a ir con más cositas vale porque aquí si hay a ver os cuento aquí es donde se me fue la mano vale y mirar chicas porque aquí es donde yo digo que la cosa se me fue la mano creo que ahí es donde ya me volví un poquillo turuleto vale pero de verdad chicas que sí vale se me fue un poquito la mano pero también estaba yo como deseosa de probar Temu y dije pues no sé si compraré más en Temu o no pero mirad ya era enorme y no y no quiero haceros esperar vale pero mirad vale o sea se me fue la mano vale bueno ni os lo digo ni os lo digo madre mía del amor hermoso que yo me muero chicas yo me muero bueno lo primero vale tenía que hacer un recambio del limpiador de las brochitas de silicona que tengo aquí en casa que se ha roto pues compré uno esta la voy a dejar creo que para una de las últimas vale enseñaremos primero otras cosas bueno estos son unos paquetes chiquititos vale no sé lo que es pero ya os digo que os va a gustar a ustedes y a mí vale por qué porque son cosas que suelo utilizar mucho sé que le voy a dar bastante uso de los vídeos y porque me van a gustar vale mira yo suelo guardar estas cositas para mi niña vale la marca la marca es infasi vale y en la caja puedo ver que es cruel free vale ahí ya por mucho que venga de temus chicas ya me puedo fiar yo ya digo que me puedo fiar vale cuando ya pone algo cruel free a mí ya me gana con eso vale ya es que guau con eso con eso ya me gano a ver ya sabéis que tengo una bolsita ahí para los desperdicios pero este es uno voy a abrir los dos paquetes pequeñitos vale no sé si mi algo podrá ser pero esto tiene burbujas por dentro vale y ahora este también que lo voy a sacar ya que ya creo que sé lo que es vale este tengo que mirar la marca porque me vienen yo creo que viene en chino vale pero 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 sí sí la marca es memory kits y la otra es infasis tengo entendido que creo que si no me equivoco estas dos paletas son hermanas vale lo que pasa es que una viene de una empresa y otra me vendrá una me viene de un vendedor seguramente y la otra de otro vale pero vamos a utilizar este porque si no me equivoco son cosas que voy a tener muy cerca uy híjole híjole esto me gusta chicas cuando algo viene en plástico envuerto incluso dentro de la caja ay no mírame mira ASMR ay híjole vale viene en una cajita esperarse me voy a sentar que no sé que hay ganado de la mesa porque me muero me da un dolor me muero me da un dolor híjole chicas tenemos que hacer swatch vale os cuento ya sé lo que y os voy a contar son iluminadores y aquí pone ocho eight color blue air shadow sirve como sombras iluminadores en tipo colores macarons como la que tengo acá pero esta es versión digamos versión fancy como tipo jeffrey star muy buah pero con colores que esto es esto es muy fancy como diría rosy mac michael esto es muy fancy chicas la caja me gusta su protector ahí lo vamos a dejar pero vamos a probarlo esto hay que probarlo chicas porque porque compré esto cuando aquí yo lo que le veo es perla reflectiva mi primera impresión me voy a dejar ciega un dorado que te llama la repera un plata que te dice llévame en el párpado pero que son iluminadores son sombras lo puedes utilizar como quieras y ahí eso es lo que me gusta vale pero bueno vamos a hacerlo de izquierda de izquierda a derecha de arriba y abajo vale así que aquí hay como dos tipos tornasol no son parecidos el toro uno más oscurito y otro más claro vale pero tienen ambos perlas como reflectivas verdecitas vale así que voy con el primero y lo acabo de fastidiar vale guau mirad los cuatro primeros yo bien vale bien pigmentaditos de Swax chicas muero me muero que deciros de esa pigmentación o sea yo de estas cosas tengo ya que ir haciendo en temo como os explico la reseña y no los he probado en los ojos pero si lo probamos en los ojos ya ni os cuento vale o sea quiero ver ya la otra porque la otra fue de la que me enamoré mira ASMR vale el tipo a ver el tipo de caja es exactamente igual por eso os decía que para mi son hermanas vale con la única diferencia en que una por detrás no tiene nada y esta tiene los tonos vale entonces aquí que dice hey 8 color eyeliner vale aquí se pone eyeliner y aquí ella es brown así que estos serán sombritas ella es shadow estos serán sombritas y estos iluminadores pero yo creo que esto tiene de sombra lo que yo vale nada esto tiene más pinta de ser directamente igual que esta iluminadores vale pero ya os digo que para no liarme yo lo bueno es que tiene que detrás de cada caja pone cada una así que pone cada una las cosas vale supongo que serán los nombres porque vienen en chino y no me voy a enterar ni de la misa a la mitad vale así que está bien apretada está bien apretada señores ahora entiendo ahora entiendo que pusieron el nombre de macarons macarons o sea en la web aparece como macarons charmeleón macarons o sea donde dejamos y que rico huele no huele mal no huele raro no 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 mira vamos a hacer los swats vamos con los swats y esto me resuelta mucho a los panecitos a los macarons de estos franceses que no los he probado en la vida porque son caros pero tiene toda la pinta de esos colores vamos con el zoom vale ya os digo que como se está viendo madre mía y solo es con un simple swatch voy con los otros cuatro mirar como son mirar como son madre mía el que es como azul y el verde y ese plata y ese doradito de las primeras filas que es este este es el que parece blanco pero tiene reflectiva lila este es doradito este es salmoncito rosado más morado tiranda rosado un plata un verdecito un verde más potente y un azul o sea si froto así en seco parece que tengo un unicornio en el brazo pero me encanta me encanta chicas de momento lo voy a meter con con las cajitas vale bueno chicas nos va a entrar ahora mismo wow la nostalgia y cuando digo que nos va a entrar la nostalgia es que nos va a entrar nos va a entrar la nostalgia había una serie muy muy favorita mía vale que era Sakura cazadora de cartas vale dejarme porque esto si esto esto esta va a ser la primera vale yo siempre decía que si tenía una niña le iba a poner Sakura mentira para mí después le puse Atenea porque me gustaba la mitología de la vida veis como lo podemos utilizar siempre las cosas que pensamos cuando somos pequeños aunque después bueno esto es lo que me gustan las cajas aunque me deshago de ellas pero de estas no creo que me deshago vale motivo temática caja igual paleta exactamente igual aquí esto todo ese relieve que lo podemos tocar vale esto os cuento por si nunca habéis visto la serie vale esto es lo que estaban lo que tenían las cartas de Claude vale por detrás cuando ella hacía su su magia y demás para transformarla esto va así esto iba por detrás de las cartas y esto era la parte delantera de la carta lo que significaba cada cosa cada vez que rescataba una y chicas yo lloro pero mira a ver con mucho cuidado súper bien protegida vale wow chicas es que son paletas que por ahora no voy a utilizar vale pero mirar mirar formato libro de ahí es que me guste vale se abre lateral viene satinados glitters aquí lo van a descartar pero ya habéis visto que yo sigo comprando cosas con glitters mates hay un montón pero un montón chicas pero mirar tenemos por aquí tonos pasteles vale aquí hay tonos pastelitos me estoy dando cuenta tonos estilo macarons tenemos vainilla tenemos blanco tenemos satinaditos tenemos glitter por aquí salteado salpicando la paleta pues están aquí eso es con pelas reflectivas vale es un glitter de pelas reflectivas chicas tenemos neutros anaranjados rosados lilas malvas que os puedo decir la paleta viene super mega bien y ahora dejadme un momentito porque esta si que no la quiero yo manipular mucho más porque tenemos muchas más pero eso os decía que esto iba a ser un poquito así como algo especial y nostálgico porque esta paleta es de los años 90 en el aspecto de la temática vale de cuando yo veía los de vos favoritos por detrás vienen los ingredientes chicas la marca es Onegyo 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 vale esta es la marca y chicas podéis encontrarlo en instagram en youtube en facebook en snapchat está hecho en china tiene durabilidad de 5 años vale estoy mirando los ingredientes por encima no contiene metales pesados vale no tiene digamos así son sombras hechas a base de talco talco primer ingrediente talco no pero está muy bien eh no tiene pues no tiene como digamos un contenido de muy 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 mira esto es lo que yo busco en las paletas he pedido el 6 22 28 quiere decir que esta paleta estamos a 23 24 25 26 27 28 me caduca en el 2028 todos los años que tiene por delante aparte de de que al 2018 ya al 2028 ya no no vale chicas que os puedo decir no vale pero creo que fueron menos de 15 dólares creo que fueron como unos 15 dólares 12 o 15 dólares bueno ya os diré después porque tengo que revisarlo todo vale bueno sigamos con la nostalgia vale no vamos a salir del tema nostalgia con ello también me ha mandado la paleta de Sailor Moon y ya os decía que iba a ser un poquito notálico no y que de este tipo de de vídeos pues yo no lo he visto vale ay se me ha olvidado contaros vale de la paleta anterior de la paleta tiene 96 colores vale así que fijaros bien lo que yo digo de la paleta Sailor Moon esto es una verdadera pasada chicas temática exactamente igual o neillo muchísimas gracias por hacérmela llegar y chicas las cosas que hay aquí aquí el cetro el cetro lo del brazo lo del vestido lo de la los adornos del pelo las rositas que aparecen aquí son relieves vale no voy a hacer swatch chicas de ninguna paleta no quiero ni uy híjole mira viene hasta con lo que venía ella con lo que hacía lo de la transformación vale así que me viene todo esto aquí abajo vale por eso viene el precinto en este lado creo que estos son resaltadores el dorado viene con lo del medallón con lo que ella se transformaba o sea esto es una pasada chicas una verdadera uy yo pensaba que no me iba a gustar pero por la forma que tenía aquí pero mirad lo que es esto a ver vale mira esto es de las sombras vale y creo vale esto viene selladito vale no se puede quitar y os voy a decir porque esto es formato crema dejemos los tapados porque no los vamos a usar estos son resaltadores me viene con una brochita para labios una mini brocha para labios y para párpados que la usaremos seguramente para iluminar vale resaltadores chicas que vienen mariposas el medallón cositas que se usaban en las series una rosita los medallones vienen en alguna de las sombras viene también glitter viene este tipo de sombras vale ahora os enseño las sombras porque esto si me gusta más me gusta más enseñaroslas así vale viene en glitter si quitan glitter de España hacemos portación viene este tipo de sombras está como que con cositas así de reflectivo vale estas son con escarchita viene en mate viene satinado viene para hacer look de todo tipo viene en lilas viene en rosita me encanta me encanta no puedo más no puedo más no quiero seguir tocando son paletas de los años de mi época en ese aspecto por los dibujitos estos eran dos de mi serie favorita no puedo evitarlo vale os estoy dejando la que más me gustó para el final chicas esta viene súper mega hiper precintada vale entonces con ello seguimos con la temática de los 90 no sé si es de los 90 o ya es un poquito más fancy vale chicas de las winds de las winds vale 45 sombras todas las que todas las muñequitas vienen en relieve lo que son los dibujos de aquí del fondo parte de que serán las alitas si no me equivoco a ver mi favorita era esta que era blue la de mi niña cuando vio la serie le gustaba flora le gustaba alguna que otra más que era esta esta también me gustaba mucho pero a mí mi favorita era blue vale y chicas mirad mis paletas se quedarán guardadas con sus cajas viene con un mini espejito en forma de estrella y esto me gusta pero mirad chicas gracias a Dios todavía no he recibido un paquete tocado ni estropeado ni nada de las paletas vienen exactamente bien viene con una brochita igual para ojitos y labios supongo que estos serán iluminadores y aquí tenemos un ruborcito vale igual hay algunas con glitter que creo que vienen dos pero bien 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 dentro de las sombras vienen en algunas como dibujitos con mariposas en los rubores vienen en los iluminadores y en el rubor vienen estrellitas vale que más podemos pedir que más vamos a poder pedir para hoy quedan todavía dos eh ya lo mejor en el video se os hace un poquito largo pero regresemos a mi infancia y ahora sí chicas y ahora sí tengo que ir con mucho cuidado porque este no sé dónde está el precinto mira aquí me pone una etiqueta de precaución superficial vale que vengamos con vale que tenga mucho cuidado así que supongo que aparte de meter el plástico para empaquetar chicas me viene un muerto en burbujas vale y estas burbujitas yo sí las guardo para mi bebé para mi bebé grande para mi niña que a mi niña le encanta esto destrozarlo y chicas Alicia en el país de las maravillas vale 96 sombras también es de creo que también es de shit a ver mira a ver si aquí me viene la marca creo que es también Oneillo creo que también es Oneillo Alicia Flower a ver Alicia curiosea el jardín supongo yo vale todo esto viene con brupurina tanto en la temática de seguimos con la temática la de la caída seguimos con esta temática de brillantitos por aquí no sé si lo podéis apreciar pero mirad la de glitter que tiene la paletita ahí y chicas formato libro que podemos decir de esto nos quita que en Europa los glitter allá que pedimos paletas con glitter hasta para tener reserva o es que rico el olor nada más que la he abierto pero mirad 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 chicas mirad de los nervios se me va a caer hasta el envoltorio porque quiere salir en pantalla completamente mirad guau mirad doraditos neutros fríos cálidos neutros para diario rositas chicas no tengo un rositas así de este tono de estos tonos así no los tengo creo que ninguna paleta pero mirad los amarillos naranjitas rosados los lilas los malvas los verdes los moraditos los azules guau chicas estoy obsesionada con las a ver sería obsesión con las paletas pero el haber encontrado paletas de esta temática de los años 90 es muy difícil muy difícil bueno aunque Alice en el país de los maravillanos es de los 90 es más antiguo pero llevamos cuatro paletas y los iluminadores o resaltadores yo creo que son iluminadores y chicas esta sí que no me podía faltar y no os voy a revelar vale no lo quiero revelar pero os va a gustar muchísimo vale yo creo que fue la primera que vi y la primera que eché a la canasta ¿vale? fue la primera que vi eché a la canasta creo que si no me equivoco la marca es CG Pink también la podía encontrar en redes sociales como Youtube Facebook Instagram y el Snapchat 117 colores os tiene que sonar lo que hay por aquí es el tatuaje de Karol G y chicas empecemos a llorar porque aquí vamos a empezar a sacar temáticas te cuje vale esto fue lo que más me gustó la paleta de Karol G y Shakira yo me muero si vienen a España las dos un tema firmase y mirad chicas temática del TQG y ahora vámonos que nos vamos seguimos con la cama dos colombianas dos mamis colombianas y seguimos con esta temática y mirad como es por dentro esta me recuerda mucho a la que tengo yo de King Beauty en este aspecto ya decía yo pero me encanta wow chicas bueno bueno vamos parte por parte parte por parte que esto es me muero vale mirad las sombras estas son sombras completamente mates satinadas algunas con glitter de todo tipo de colores que creo que no se han dejado ninguna en el tintero para hacer de todo tipo de looks y por aquí tenemos a la bichota 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 aparece en todo en todo esto en los iluminados ay míralo iluminadores en tono café yo no lo había visto en mi vida iluminadores que yo no tengo ni en mi vida wow 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 rubores de tonos café porque aquí no hay contorno aquí hay rubores e iluminadores híjole mira y rubores de tono rosado o sea y si sigo para allá seguimos con los tonos de color que más puedo decir chicas ningún paquete roto todas las especificaciones me vienen me he vuelto loca comprando paletas bronce y cositas así vale aparte de mi mochila para jean y el octavo vale entonces espero que os haya gustado el vídeo vale sé que se me ha ido la mano pero es que era lo que quería comprar vale porque no había visto vídeos así y de las temáticas de los años 90 yo no había visto nada así que nada chicas espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que cualquier cosita duda pregunta consultita pues ya sabéis que me lo dejáis en comentarios o en los likes cuando lo hagamos vale ya sabéis que también os invito suscribiros al canal activar la campanita de todas las notificaciones que ya sabéis que ya sabéis que me podéis seguir también por mis redes sociales así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaita